Yo hablo francese, italiano y un poco español. Antes yo probé mal, pero ahora en montaña es mejor. Porque en Italia es lo mismo, frío, la nieve me gusta. Yo me gusta la mañana, la tarde, la cena, porque cuando tú juegas en Italia es obligatorio. Es cuando estamos todos en viaje y con mis compañeros. Paddle, el paddle me gusta. No, 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 pa' esta buronía y pa'.